Güey no otra vez Güey no otra vez Güey no otra vez Ni te atrevas pinche gato culiao Ni te atrevas pinche gato culiao Ni te atrevas pinche gato stomping Ni te atrevas pinche gato Adiós Ni te atrevas pinche gato No te atrevas pinche gato Sin eres de maldito Ni te atrevas pinche gato ¿Sabe si te atrevas paventa? No te atrevas pinche gato vale toca la parte 27 no sé por qué me perro confundí y le di a la 26 pues qué tal si empezamos a limpiar esto opciones no tenemos verdad el sardín que siempre ha sido muy fotogénico ahora está hecho un desastre que feo también les ayudaré trae tu mejor lleva al rey de la enfermería o al médico el overglot es algo serio deberías asegurarte de que médico le revise lo que dijo el joven daimond es verdad yo les acompaño pues de hecho sí vale y se los agradezco ah y usar magia eso que me diera hambre eso bueno otra vez bueno otra vez bueno otra vez ni te atrevas pinche gato culeao ni te atrevas pinche gato culeao o sea es lo mismo que la mina pero en la mina no había un cuerpo físico lo que me hace pensar que quizás el overglot tiene etapas la primera es la etapa como la que le toca a riddle que está el monstruo de trasero la segunda sería como el monstruo de la mina que ya no hay un cuerpo físico tal cual y la tercera sería como grim al inicio del juego no grabe esa parte me siento mal por eso de dónde he salido vienen siquiera dos deditos de frente no te lo vayas a comer no puedo olvidar lo bueno de su sabor bueno ya se lo va a comer grichan es de los que come lo que sea sin importar de dónde venga y por qué te comes todo lo que encuentras del piso no mami tiene un sabor muy distinto de verdad tenías tanta amare y parece que te gusta comer lo que sea del suelo wait las hierbas dijo que supieran bien ya igual el pendejo está comiendo algo hierba veneno o algo así aquí se nota la pobreza me preocupa que este carajo se traiga lo que caiga al final el día es un monstruo sus gustos diferentes de los nuestros aún así no apruebo que coma algo con cuentas del suelo pero muchas veces he comido pasto deja de comer todo eso ay por dios gracias chicos dijiste algo nada creo que aquí hay más historia creo que hay mucha historia ahora sí la parte final chacán 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 les chacón pón chacán 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 a menudo y a des informe y risas hoy a p